Nos encontramos nuevamente acá en nuestro local, en Viva. En esta ocasión quiero mostrarles toda la tendencia, las novedades de la nueva temporada. Es la tendencia de chalinas, toda una línea de estampado, se vienen mucho las flores, en varios colores. La línea de aros, vienen los aros grandes, los chapones, en acrílico. Una línea que está haciendo furor, que está muy de moda, lo que es acero quirúrgico con murano. Es una línea muy linda, todo el colorido, el estampado que se va a encontrar en esta temporada. Y además tiene la ventaja que el acero quirúrgico es una línea hipoalergénica y es inalterable. Anillo, tenés toda una línea de dije, distintos diseños de cadenitas. Desde pinita, a los gruesos y en diferentes largos. Lo que nos puede faltar en nuestro local, toda la línea de cartera. Todo el color, los diseños, los modelitos de esta temporada. Estos son algunos de los productos que podés encontrar en nuestro local. Te esperamos en nuestro local, acá en Viva, para recibir esta nueva temporada, para recibir la primavera con todo el colorido. San Martín 645, Galería del Ángel, local 10. Deste. Es la muerte you will find When you're at the other side And my words are justified But it hurts sometimes, it hurts sometimes ¡Suscríbete al canal!